A pocos días de culminar su periodo de mandato, el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, indicó irse tranquilo y con la conciencia limpia, e incluso deslindó responsabilidades de los problemas de la ciudad. Yo me voy tranquilo, me ven con mi conciencia, a mí no hay un ejército de policías ni agentes de seguridad que me cuidan. Cuando uno tiene la conciencia tranquila, así camina, cercano al ciudadano, cercano al pueblo. Hace uso del derecho que tenemos todos los ciudadanos de caminar libremente por cualquier lugar de la república. Tras la instalación de comerciantes en varias calles como en la misma plaza de armas, Elidio Espinosa lamentó esta situación. ¿Quién maneja un triciclo? ¿Quién lleva un negocio? ¿Vienen de otro planeta o son personas que viven en la ciudad? No queremos a Trujillo, hacemos lo que quieren. He podido observar las informaciones, pero ¿quién maneja un triciclo? ¿Quién maneja una camioneta? ¿Quién lleva su canasta? ¿Quién lleva su anticuchera? ¿Quién? Personas. Y a esas personas no les interesa la ciudad. Y si te pones a controlar, hermano, no han matado a un agente. Ese es el precio del deber, que es demasiado perder la vida por el tema ambulatorio. 15 heridos durante todo el año. Además respondió acerca de los problemas que tanto aqueja a los trujillanos. Pero resolvamos los problemas en conjunto. Yo por eso saludo lo que ha dicho el vecino, de que hay que comenzar a trabajar en conjunto para poder mejorar más. Y basta de abusos. Basta de botar la basura cuando quieren. El demonio es donde se le da la gana. Y que hagan su trabajo los que tenemos que hacer. Ayer precisamente... Las declaraciones fueron dadas durante la apertura de la avenida Villarreal en la vía bolivariana, donde la pista se encontraba deteriorada.